¿Qué tal mis amigos? Saludos, pues como lo ves en el título del vídeo me he comprado la Pixelbook Go que salió hace un año atrás, costaba 699 dólares cuando salió y me la he pillado, me la he conseguido por 350 dólares rebajada en la tienda de Best Buy. ¿Por qué me he comprado una Chromebook? ¿Para quién son las Chromebooks? ¿Qué es una Chromebook? ¿Cuáles son los beneficios? Pues te puedo decir comenzando que si de Chromebook se trata, esta tableta o laptop es la que te va a dar la mejor experiencia a nivel de lo que es una Chromebook al día de hoy. Hablemos un poco primero de lo que es el acabado. Básicamente, pues en inglés es Magnesium Alloy. Básicamente en español significa aleación de magnesio, que para muchos de nosotros eso no significa nada. En teoría, palabras generales, es prácticamente de aluminio. Se siente muy bien en la mano, se siente firme, se siente sólida, es súper delgada. Solamente pesa 2.3 libras. Pareciera que no tuvieras absolutamente nada en la mano cuando la tienes agarrada y la levantas. Prácticamente no requiere nada de esfuerzo para tenerla agarrada con una sola mano. Ahora, las esquinas, en cuanto a lo que es el diseño, están redondeadas. Me gusta eso, se siente bastante agradable. Por otro lado, por otro lado, tenemos lo que son puertos. Esta tableta ofrece dos puertos USB tipo C. Ambos soportan carga rápida con el cargador que viene de Google en la caja incluido. Y tenemos un puerto de audio, así que eso es positivo. También, obviamente, la puedes usar con Bluetooth, pero tienes lo que es el puerto de audio. En la parte de atrás vemos el logo de Google, que se ve bastante interesante. Y nuevamente, como te dije, el acabado es bastante agradable al toque. No se siente tan fría como se siente una MacBook cuando la tienes agarrada, pero tampoco se calienta tanto. Así que eso es lo que te podría decir en cuanto a lo que es el acabado. Hablemos un poco de lo que es la pantalla ahora. A nivel de pantalla, esta tableta ofrece 1080 IPS con unos nits de brillo hasta 368, lo cual es más que suficiente. De hecho, se puede utilizar afuera. Yo me he sentado afuera al lado de la piscina y todavía, en condiciones de sol fuerte, he podido ver lo que es la pantalla y hacer lo que tenga que hacer a pesar de que haya sol. Los 368 de nits te dan esa capacidad. Por otro lado, lo que son los marcos en la pantalla son relativamente pequeños a los lados y el marco de abajo y el de arriba sí es un poco más grueso. Ahora, por otro lado, los colores en cuanto a lo que es la pantalla se ven bastante, bastante bien. A pesar de ser 1080 y de ser IPS, no OLED, la verdad que los colores se ven muy bien, muy buena reproducción de colores. Por otro lado, puedes tocar videos en YouTube en cualquier resolución. Te permite hacer lo que llaman upscaling y tocar videos en 4K, tocar videos hasta en 8K, no importa la calidad. Obviamente, en teoría, no lo estás viendo en 4K porque tienes una patada de 1080, pero te permite subirle la calidad a los videos sin ningún problema. En términos de lo que es la patada, pero en términos de lo que es el procesador, también puedes abrir ese tipo de videos sin ningún problema. Bueno, otra de las cosas súper positivas de esta laptop es el teclado o el keyboard. La experiencia al escribir es increíble. Las teclas responden súper bien. Tienen un tamaño y un espacio excelente que ayuda a que no estés presionando la tecla equivocada. Yo casi pondría, y lo ponen la mayoría de los YouTubers que han revisado esta tableta, que la calidad del teclado, la experiencia al escribir con esta máquina está prácticamente a la altura del teclado de una MacBook. Muy, muy, muy agradable. El teclado es bastante silencioso, no hace mucho ruido y la experiencia se siente muy, muy, muy agradable al escribir. Por otro lado, soporta cantidad de diferentes gestos con el track pack que ofrece lo que es el sistema de Chrome OS. Así que definitivamente, navegación y todo eso con esta tableta funciona increíble. Y con todo eso, a pesar de todo, de que es una Chromebook, todavía por este precio tienes pantalla de toque. La pantalla es de toque, así la puedes manejar con los dedos, como también puedes manejarlo con el track pack. Así que la experiencia, definitivamente, a nivel de lo que es pantalla, a nivel de lo que es el keyboard o el teclado, por ahora va de maravilla. Hablemos un poco de lo que son las bocinas, porque, ay Dios mío, las bocinas de esta laptop están increíbles. Es más, antes de que yo entre a decir nada de las bocinas, mejor escuchen por ustedes mismos un ejemplo de audio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, el sonido es increíble a nivel de lo que son las bocinas. No lo digo solamente yo, otros youtubers que han realizado esta tableta que yo he visto en YouTube, de hecho, comparan los speakers con la MacBook Air, la del procesador M1, y aún algunas personas consideran que las bocinas en esta laptop todavía ofrecen mejor sonido que una MacBook. Es increíble que Google haya puesto esta calidad de bocinas en una Chromebook. Definitivamente, la experiencia de multimedia y utilizando las bocinas, ¡wow! Todavía mucho, mucho mejor. Así que, por otro lado, entramos en materia de lo que es el procesador, porque esta es una de las cosas que llama mucho la atención de esta máquina. Viene en tres, en cuatro modelos. Uno es el procesador M, que es la que tengo yo aquí, que viene de octava generación, con 8 GB de RAM, 64 GB de memoria interna, y esa cuesta nueva 649, que es la que tengo yo aquí. Pero yo la conseguí renovada, o Open Box, que alguien la devolvió, por 350 dólares solamente. Luego tienen un procesador i5, con 8 GB de RAM, 128 de memoria interna, que vale 849. Luego tienen otra de i5, con 16 GB de RAM, 128 de memoria interna, esa vale 999, y finalmente hay una con resolución de 4K, increíblemente, con procesador i7, 16 GB de RAM, y 256 GB de memoria interna, y esa vale 1,399 dólares, y definitivamente no la recomendaría. Es más, yo no recomendaría a comprar ninguna, que no sea esta, con el procesador M, que es la más económica, porque el procesador está, súper potente. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo navegar, tener prácticamente 15 diferentes, ventanas abiertas, de lo que es el navegador, o lo que es Google Chrome, y poder pasarme, entre una ventana, y la otra súper rápido, utilizando lo que son, los gestos del Chrome OS, y recupera, o reacciona rápidamente, al cambiarte de ventana, y no pierdes velocidad, no necesita recargar la página, ni nada por el estilo, es extremadamente potente, pero porque es súper potente, no es que el procesador sea potente, que lo pongas a un nivel, por ejemplo, de una MacBook, o de un Core i7, generación 11, es potente, por el sistema de Chrome, porque el sistema de Chrome, es extremadamente liviano, no necesita llevar, cantidad de librerías, y cantidad de, de diferentes cosas, que lleva un sistema completo, de Windows, así que definitivamente, esta laptop, no necesita tantos recursos, a la hora, pues, de navegar, y hacer diferentes cosas, se mueve extremadamente rápido, y por otro lado, hablarte lo que es, la batería, la batería, Google promete, 12 horas de batería, y lo que han prometido, lo han cumplido, yo te puedo decir, que yo utilizo esta tableta, durante todo mi día de trabajo, mientras estoy trabajando, la tengo a un lado, y estoy tocando videos de YouTube, todo el día, y navegando, y viendo diferentes páginas webs, y básicamente, pues, le saqué como 11 horas, y treinta y tantos minutos, de uso continuo, continuo, como ustedes se pueden dar cuenta, ahí les pongo el ejemplo, con el cronómetro, que yo estaba tomando el tiempo, y realmente, no me falló, así que definitivamente, otro pulgar hacia arriba, para esta Chromebook, que te da una cantidad, de horas de batería, que muchas laptops, que son más costosas, y más potentes, no te dan, por otro lado, comentarte, que lo que es el hinge, o la bisagra, se siente extremadamente, sólida, toda la construcción, de esta laptop, se siente sólida, fuerte, nada se balancea, nada se mueve, y es muy fácil, de abrir, con un solo dedo, así que definitivamente, muy excelente, en cuanto a eso, no se siente, para nada frágil, y por último, mencionarte, que viene incluido, una cámara web, que graba, video, hasta en 1080, 1080, pero para que, te digo yo algo, checa aquí ustedes, lo que es el ejemplo, de yo abriendo, lo que es la cámara frontal, grabando un video, y como funciona, de bien, la imagen, la calidad, de la cámara frontal, pero también, los micrófonos, cuando estás grabando, un video, bueno amigos, aquí tiene lo que es, una prueba, utilizando, la cámara frontal, de esta Chromebook, graba en 1080, con su cámara frontal, y como ustedes, se pueden dar cuenta, lo que es, la resolución, la imagen, se ve bastante, bastante bien, con buen detalle, el sonido, de los micrófonos, también está bastante bueno, y el sonido, que sale de los speakers, después de grabar, con esta cámara, también está excelente, así que, pasa la prueba, con lo que es, la webcam, bueno, como te puedes dar cuenta, la grabación, con la cámara frontal, no se ve nada mal, los micrófonos, suenan increíbles, y obviamente, pues trabajan en conjunto, con lo que son, las bocinas, que tenemos aquí, a los lados de enfrente, en estéreo, que funcionan increíbles, así que amigos, ahí lo tienes, lo que es la Pixel, Book Go, de Google, básicamente, pues que salió, hace un año atrás, hoy en día, esta máquina, la puedes estar consiguiendo, si tienes suerte, como yo, entre un promedio, unos 300, a 450 dólares, su desempeño, para lo que quieres hacer, que sea básico, navegación, videos de YouTube, Netflix, tienes los Google Docs, o aplicaciones de Office, de Google, puede jugar algunos juegos, y soporta acceso, a lo que es el Android Market, así que también, puedes bajar, a lo que son algunas aplicaciones, del Android Market, pero para quién es esto, y por qué la compré yo, pues básicamente, primero, porque el peso, es extremadamente liviana, 2.3 libras, segundo, la batería, 12 horas de uso continuo, tercero, pantalla, 1080, las bocinas, suenan increíbles, la webcam, se ve súper bien, el teclado, está increíble, el track pack, está increíble, tienes puerto de audio, básicamente, para una persona, que no quiere, o no necesita, hacer edición, en temas de computadora, una laptop, o no vas a hacer nada fuerte, de edición de fotos, o edición de videos, simplemente, tú te vas a dedicar, a chequear redes sociales, a navegar la web, y a ver videos en YouTube, estas máquinas, salen increíbles, y no necesitas, como ustedes se pueden dar cuenta, puedes abrir cantidad de ventanas, al mismo tiempo, no necesitas el poder, ni gastar dinero, en una laptop, así que ahí lo tienes amigos, espero que el video te sirva, que te haya gustado, dale un like, compártelo, sígueme por Instagram, y échale un vistazo, a unos links, que voy a dejar en este video, en la descripción, para que puedas considerar, la compra de esta máquina, nos va a estar con más, chao, chao.